Que la desnutrición no deje sin oportunidades a tus niños. La anemia y desnutrición dificultan el aprendizaje, afectan el crecimiento y exponen a tus hijos a sufrir enfermedades. Si ves que tu niño está pálido, tiene baja estatura, es enfermizo, triste y no juega como otros niños de su edad, llévalo al establecimiento de salud para que sea atendido. Podría estar desnutrido. Por ello, cuida a tu niño, dale leche materna, una alimentación balanceada y no olvides los multimitronutrientes a partir de los 6 meses. El futuro de tus niños está en tus manos. Gobierno Regional Piura.